... Comienza la defensa con paredes de Luis Oliver y vamos a abordar más deportivos en el partido en el partido contra el club de fútbol de la Reina. ¿Tenéis audio vosotros? Comenzamos con una de las preguntas. Muy buenas Luis, he visto un poco de todo lo que ha pasado. ¿No hay audio? No sé si nos puede hacer un poco un resumen de qué es lo que ha ocurrido entre... ¿Resumen? Bueno, a ver, ayer por la mañana, después de la rueda de prensa que estuvisteis todos aquí y demás, pues bueno, yo dentro de la medida de lo posible pues creo que tuve un discurso bastante conciliador tanto con la plantilla en general como con el cuerpo técnico y en el caso concreto de Miguel Núñez, pues bastante más aún. Y resultaron, nada más salir de aquí de la rueda de prensa, me encuentro que Miguel, como capitán del equipo, le niega el saludo a Javier Peña, representante de la propiedad, y que el entrenador ha dicho a los integrantes de la plantilla que a la reunión a las cinco que habíamos quedado para presentarnos y demás, como normal de cualquier cambio de propiedad, cualquier cambio de definición deportiva y demás, pues que no fuesen, que no fuesen, porque no éramos nadie, no pintábamos nada, y ahí la que ha llamado su amigo Miguel Leila le había dicho que no pintábamos nada. Bueno, evidentemente yo trato de explicarles que eso no es así y que no se metan en un lío personal, porque ellos son trabajadores del club y que cumplan con lo que se les está diciendo. Bueno, ellos eran esa misma tónica, cuando inmediatamente, pues nada, subimos al despacho y adaptamos el despido de Juan Carlos, del segundo entrenador. En algún momento debió pensar que era el dueño del cortijo, que podía decidir por los jugadores, o no sé, la verdad no sé qué pasa por la cabeza de alguien, cuando le niega la existencia al propietario de la empresa en la que cobra y trabaja, ¿no? Y, bueno, con Miguel lo dejamos un poco en stand-by, pensando que lo pongo un calentón, pero bueno, luego a lo largo del día sé que era la actitud que iba a tomar, ese chico que no se había pasado por la cabeza, si pensabas que es el dueño del club o algo, por dos temporadas que ha jugado aquí, por mucho que se le golpecitos en el pecho y se veis el escudo, pero bueno, se debe pensar que sí, que es el propietario, entonces que él decide lo que dice la plantilla, él decide sobre los jugadores, espero que les ayude a pagar el alquiler o la situación que quedará con el colegio de sus compañeros. Porque él los ha metido a todos en un problema, extorsionándolos para que no vienes a entrenar hoy. Y nada, pues bueno, decidimos esta mañana para quitar problemas precisamente y toxicidad en el vestuario y despedirlo. Y luego, pues, lo que ha ocurrido es todo decir lo que habéis visto en la puerta. Se ha presentado aquí el despedido entrenador con el cuerpo técnico, luego con Muñez, a primera hora de la mañana, se le ha comunicado ya a Muñez que estaba despedido también, que podía pasar todo el mundo a trabajar libremente, menos los dos despedidos. Y bueno, nos ha aparecido Carlos Cinta en plan matón de pueblo, le ha levantado la mano a un empleado del club. Debe estar encantado con su temporada, su estado físico, su rendimiento, porque encima se permitió, pues eso, amenazar por abrir a trabajadores del club. Entonces, bueno, ha sido el siguiente despedido. Y luego ya, pues bueno, pasadas un par de horas, a tomar relevo de la deficiencia psicomotriz Carlos Cordero. Y se ha puesto a amenazar también a trabajadores, a insultarlos, a faltar al respeto a la gente que estaba en la puerta. Y ha sido el tercer despedido. Entonces, a día de hoy, está despedido el segundo entrenador, Miguel Núñez, Carlos Cordero y Cinta. Y el que quiera, puede venir a recoger el finiquito. Ahí no hay ningún problema. De momento se les va a abrir. Y, únicamente, son los tres únicos jugadores que no van a tener un expediente disciplinario por parte del club, por no entrenar, porque ya estaban despedidos. El resto de la plantilla, todos van a tener un expediente disciplinario por no presentarse a entrenar. Y, si no se presentan, a su vez, para el viaje a Madrid, será el segundo expediente disciplinario. Y lo más normal es que los despidamos libremente a todos. Así que, bueno, ellos verán. Daniel. Bueno, Luis. No sé si con todos los jugadores y el cuerpo del país reunidos en frente de la puerta de autoridades, ¿en algún momento a lo largo de la mañana te has planteado bajar tú directamente a hablar con ellos? No, no los iba a esperar en el vestuario. Es decir, yo no voy a formar parte, en la medida de lo posible, de esta chamba, ¿no? A la afición, sobre todo. Es decir, gente que está al día del cobro, que deportivamente están años luz de lo que deberían, que en ciertos partidos parece incluso que toman el pelo a la afición y al club, que encima se den el derecho, se arrogan la potestad de extorsionar al club. No sé muy bien por qué. ¿Por qué no quieren que eche al entrenador? ¿Por qué no quieren que haga tal? 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 Es que me digan, bueno, son trabajadores del club. Si tú no estás contento con las condiciones, te marchas. Pero no vienes aquí a intentar extorsionar a nadie. Entonces, yo, en el momento en que ellos se pitan con la extorsión, con mi mañana no tienen nada que hablar. En el momento en que hubiesen pasado los que son trabajadores del club todavía al vestuario y hubiese hablan cantado con todos ellos, que es lo que pretendía hacer desde primera hora de la mañana. ¿No han querido? Pues no hay ningún problema. Yo con extorsionadores y terroristas no voy a negociar. Entonces, ellos son muy libres de hacer lo que quieran. Pero ninguno de los sublevados, que ya están despedidos todos, evidentemente, ninguno de los sublevados les va a ayudar a ellos a pagar la psicotécnica en los colegios de los niños. O sea, que ellos verán si quieren seguir con esta espiral suicida en aras de no sé qué causa. Porque, ya te digo, hoy son los únicos que no han cobrado de todo el club. Todos los trabajadores, la academia, los utilleros, todos han cobrado. Todo lo que se han presentado a trabajar, todos han cobrado hoy todos los atrasos. Y todo lo que se les ha deudado. Que ellos, evidentemente, no. De hecho, están a un paso de ser despedidos todos. Con lo cual, pues bueno, ellos verán lo que quieren hacer. Yo no me voy a preocupar por gente que no se preocupa por mí ni un minuto. O sea, que ellos verán. Bueno, podríamos pedir el aplazamiento o podríamos subir a todo el juvenil y decidir al que puedan viajar a Talavera e ir con ellos. Sería una rueda más del circo. Pero bueno, ellos han querido. Yo he visto muchas situaciones complicadas en vestuarios. Todas derivadas. Pues de la falta de pago. De la falta de medios para entrenar. Bueno, de un montón de cosas. Pero jugadores que están allí. Que tienen al Badajoz en segunda federación. A cinco puntos de la permanencia. Que tenían que estar escondidos debajo de una piedra. Avergonzados por cómo están jugando. Que es culpa suya. Porque que han pasado los entrenadores y ninguno les ha conseguido hacer ganar. Que actúen como matones. Estorcionando al club. Decidiendo quién tiene que entrenarles. Qué tiene que jugar. Quién está despedido. Quién está despedido. O sea, de verdad. Me parece inaudito. Pero bueno, oye. Ellos con la afición que se capen. Cuando estén en la piedra tomando copas. Que hablen con ellos y les lo estoy bien. Porque ellos no entiendo los motivos. De verdad. No los entiendo. Así que ya te digo. Ellos sabrán. Ya te digo. Al día de hoy está todo el club al día de pagos. Salvo ellos. Porque no se han presentado a trabajar. Y evidentemente no voy a utilizar el dinero del club. Para que ellos encima paguen a Badajoz y nos denuncien. O nos extorsionen. O sea, que se olviden. Que si se presentan a trabajar. Cobrarán. Si no. No cobrarán con cualquier trabajador. Que ya mandará sus funciones. Sí. Sí. Bueno. Te pregunto también por el planning de aquí al día del partido. Porque hoy. Ayer ya lo dijiste. Que estaba prevista esa salida del bus. Bueno. Y está prevista esa salida del bus hacia Madrid esta tarde noche. No sé si han cambiado los planes. O cuál es el plan de actuación. Sí. O sea. En aras de no dar otro giro copernical a este circo. He decidido que no se viaje esta tarde. Como que fuese con chicos de filiado juvenil. Y que sea la mañana primera hora. Para poder llegar a entrenar a Madrid a la hora de la tarde. Que es cuando tenemos la hora ya cerrada. Con la Academia de Atlético de Madrid. Y ahí será la segunda convocatoria que se les hará a los futbolistas. Para terminar esta lamentable situación. Si no acuden. Pues bueno. Como ya he dicho. Se les hará el segundo expediente disciplinario. Y se procede a despedirlos. Roberto. Y en caso de que ocurra esto que comentas. Que creo que es el caso más extremo. No lo decidirá a toda la plantilla. No sé qué idea se tienen en mente. Es decir. Comentamos de jugar y decidirá. Pero como propietario de productos se devaluaría muchísimo. Y sería prácticamente el descenso a la tercera selección. No sé qué plan para prevenir esto tenéis en mente. Si es que sí. Bueno. Si tengo que tener un plan para que se sube toda la plantilla. No lo tengo evidentemente. O sea que la realidad es que iremos con lo que tengamos dentro del club. Y evidentemente supone el descenso no automático. Pero no puedes pretender mantener una categoría con chicos de 16, 17 años. Pero evidentemente el Badajoz no va a dejar de presentarse a ningún partido. Porque cuatro extorsionadores quieran. Porque son cuatro. Cuando estoy hablando de la plantilla. Hablo evidentemente desde la subrelación interna que me provoca esta situación. Pero realmente son los cuatro cabecillas que tienen al resto del grupo amedrentado. Es decir. Yo no me creo que muchos jugadores de los que hay allí. Que conozco personalmente. Sean capaces de tomar este tipo de decisiones. Pero evidentemente los restores funcionan como funcionan. Hay cuatro cabecillas que piensan que esto es su cortijo y que ellos mandan. Y los han amedrentado. Y ellos pues no se quieren meter en problemas. Si se vuelven a su casa y a ver qué pasa. Y ya está. Pero aquí no hay... Aquí no hay crisis. Es decir. O tomas un partido o tomas otro. No te puedes poner de perfil permanentemente mientras el club se hunde. Es decir. Yo ayer nada más salir de la rueda de prensa me di cuenta de que este club está instalado en la actividad total y absoluta. Aquí no manda nadie. Pero no manda nadie hace mucho tiempo. Entre otros jugadores han ido cogiendo sus derechos. Han ido cogiendo su parcerita. Y realmente se piensan que son los dueños del club. Es decir. Que ellos sin ningún motivo pueden decidir quién entrena, quién no entrena, quién va, quién viene. No sé. Entonces supongo que elegirán a sus amigotes que les permiten perder todos los domingos y que pase nada. Tengo que apropiar aquí hasta ahora. Entonces pues bueno. Pues los amigotes se acaban. Aquí evidentemente hay un manda. Aquí hay un control. Aquí hay una responsabilidad deportiva. Y hay una responsabilidad laboral como no se presenten y se crean que pueden extorsionar al club. Yo no sé. La verdad. Los que me conocen me sorprende que actúen así. Porque si piensan que el club va a medrar o se va a chantar lo tienen claro. Es decir. Son futbolistas y como ellos hay 50.000 en el mundo. El bajo solo hay uno y trataremos de cuidarlo. Si es en segunda aceleración o en segunda. Si es en tercera aceleración o en tercera. Pero el club ni va a desaparecer ni se va a plegar a chantajes de cuatro pedagatos. Sí. No sé si ayer intentaste, bueno ya lo has comentado, intentaste hablar con Miguel Núñez. No sé si con algún miembro de la plantilla más. No sé si te has podido comunicar con alguien desde tu llegada. Y no sé también que te ha transmitido el propio Javier Peña que ha sido el que a lo largo de la mañana se ha ido comunicando con algunos miembros de la plantilla. No, no me he comunicado nada porque al final yo estoy asumiendo funciones deportivas y tampoco me quería terminar contra mi institucional y estaba Javier para aspirarlo perfectamente. Pero bueno, de primeras, pues bueno, lo de siempre. No, pues dudas, un poquito así de sorpresa por parte de los jugadores y por una manera de entrar, pues eso le parece normal. Pero bueno, en caso de Miguel Núñez, hostilidades de minuto uno de ese chico que le he pasado con la cabeza. Pero bueno, la verdad es que no va a ser mi amigo nunca. Y ya te digo, como mínimo pretendía que tuviese un comportamiento profesional. Que ni eso. Claro, pues a partir de ahora para mí, pues como si no existe, ya ni siquiera es trabajador del club o no está despedido. O sea que no hay problema. Comerás un finiquito de 80.000 euros por la temporada que le queda y se irán dando lecciones de jugador, de desascudos y tal, que a la verdad la verdad, pues evidentemente actúa totalmente en contra de lo que es el interés del club. Así que no. Yo trato con jugadores, con los jugadores de Rafael y evidentemente ellos se han negado. Cuando yo con alguien que no quiere hablar conmigo o que no quiere ni siquiera presentarme ni quiere saber qué les tengo que contar, pues yo no tengo nada que decir. Ellos verán su familia, su futuro y su sueldo, él, no el mío. No sé si Manuel Vidal, ¿no? Bueno, Daniel. No sé qué sensación tienes tú a nivel personal con lo del tema del bus de mañana. ¿Qué te espera? Bueno, espero que impede la cadura. Es decir, yo digo que al final cuando se les habla expediente a todos los jugadores, a mí el rollito este de cooperativa que han llevado hoy y de, no, en solidaridad con Núñez y con el entrenador y con tal no entrenamos. No, la obligación de trabajar es individual de cada uno. Es decir, el hecho de que no hayan cruzado la puerta para entrenar es afecta a ellos personalmente. Y aquí somos todos muy solidarios y muy de todo. Pero cuando la gente de la oficina, las limpiadoras, los utilleros llevaban dos meses sin cobrar, ellos no han hecho nada porque ellos llevan al día. Es decir, son solidarios para lo que quieren. Entonces, porque en ningún momento han pedido que cobre nadie. Solo querían cobrar ellos, 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 ellos. Lo que he hecho muy bien, ponedlo a trabajar y cobraréis. Nada, son muy solidarios, pero como siempre es todo para ellos. No hay ningún problema, yo juego a todo. Pero evidentemente lo que no voy a hacer es permitir que extorsionen al club. Así que si no se presentan mañana a las siete de la mañana, cómo se les vaya a hacer llegar la citación para salir hacia Madrid. O sea, que el expediente se despedirá a todos los jugadores. Y bueno, ya está, que se busquen una boga. Aparte de no cobrar, pues que se busquen una boga, se busquen el dinero y miren a ver qué van a hacer. De momento yo con los problemas del día corriente ya tengo suficiente. He habido que pagar la luz porque nos la iban a cortar mañana. Se lleven cuatro meses y con Pilaplana también se lleve una fortuna, con Poyar el otra fortuna. Es decir, esta gente a la que defienden los futbolistas la deja esto como un solar. Entonces, bueno, no pasa absolutamente nada. Que defiendan lo que quieran aquí. Los propietarios del Badajoz somos nosotros. Y ellos podrán pensar que es Leiva, podrán pensar que somos nosotros, o pueden pensar que va a volver Parra. Pero eso no les exigna a ninguno de tener que venir a entrenar. Sea quien sea el dueño del Badajoz, porque ellos son empleados del Badajoz. No son empleados ni míos, ni de Leiva, ni de Arana, ni de Parra, ni de ninguno. Son empleados del Badajoz. Y no se presentan a trabajar, hay problemas para ellos. Entonces, apelo un poco a la cordura. Y que no se dejen guiar por cuatro personajes que están ya despedidos. Es decir, ni Miguel Núñez, ni Carlos Cordero, ni Cinta tienen absolutamente nada que decir ya. Este club tiene que recoger sus cosas y la darse. Ya está, no tienen que hacer otra cosa. Y el resto, tratar de repetir la situación. ¿Qué no quieren? Pues nos iremos a la tercera división. No pasa nada. Sé que todo el mundo piensa que el club va a desaparecer. No. Hay que cumplir con el concurso y fuera. En tercera división, en tercera federación, menos recursos económicos, pero se pone más dinero y ya está. No hay ningún problema. Lo que no se van a apropiar desde el club, pensando en qué ataque que había hasta aquí, pues se va a extender en el tiempo. Ni mucho menos. Aquí ya hay un mando y el que no va por la línea editorial que marcamos, se va fuera. Punto. No hay más historia. Porque, en total, para estar a cinco puntos de la permanencia, podríamos haber salido a jugar con los cadetes durante el año. No estaríamos en peor situación. Así que ya está. Oye, que cojan eso. Es ahora un poco nada. Hay ese coraje que demuestran para defender los derechos laborales de no sé quién. y la piden en el campo. Es lo que tienen que hacer. Y ya está. Y a la vez la llevaremos bastantes más puntos, si así fuese. Albert Baranda. Sí, Luis. No sé si te podía hacer una idea de que algo así podría ocurrir cuando llegue a acceder. No sé si esto se te pasa por la cabeza en el mundo. No, en la vida. En la vida. Cuando entras en el club de fútbol, normalmente suele ser porque hay dificultades, porque hay problemas, porque se lleve dinero, porque el fútbol modesto es así, ¿no? Y siempre puedes encontrar con gente que tenga alguna reticencia, alguna duda, porque no no pasa nada. Pero que del día uno, encima gente que está al corriente de tal, decidan que tú no echas a tal entrenador, que tú no puedes estar aquí, es que no sé en qué cabeza cabe, que los futbolistas, repito, fracasados flagrantemente, como son estos encima de esta temporada, decidan el de venir del club. Es que yo no sé en qué cabeza cabe, pero vamos, ni futbolistas de Real Madrid. O sea, tú no tienes derecho a reclamar nada. Tú tienes derecho a jugar y a trabajar. Punto. Y ya está. ¿A ti qué más te da quien sea el dueño, los problemas que tengan los accionistas? ¿A ti qué más te dan? ¿A ti te pagan tu sueldo? Sí. ¿Tú estás cumpliendo? No. Pues entonces céntrate en tratar de comprar lo tuyo y no te metas en camisas conservadas, que eres futbolista, que eres juez, que eres abogado, que eres parte de esto. Es decir, esta guerra que ellos, puede ser que les afecta tantísimo, que para mí creo que es una excusa para justificar la temporada que llevan, y ahora el descenso va a ser culpa de la lucha accionarial. Pues no, queridos. Hemos llegado ya a la jornada a veintitantos, a cinco minutos de la permanencia. A veces si se desciende, es culpa vuestra, que nos ganáis a nadie. No es culpa de la crisis deportiva, accionarial que hay aquí, ni nada por el estilo. Porque ellos van al día. Hoy llevan dos días de retrasura para cobrar la nómina de febrero. Porque como nos han presentado y nos han recibido, pues salen en higón y agua. No hay ningún problema. Pero que si se presentan esta tarde, hablan con nosotros y vuelve todo a su normalidad, cobran su nómina mañana perfectísimamente. Pero ya te digo, con extorsionadores, ni agua. Y no es deber del club a hacer casa futbolista y a hacerle Can Antoñez. Es deber de futbolista trabajar y hacerlo con la mayor profesionalidad posible. En la puerta del estadio no es ninguna profesionalidad de nada. Y menos aún, ya te digo, en aras de defender los derechos de unos compañeros que lo que han hecho es meterlos en un lío a todos. Pues que precisamente, Cinta y Núñez son de los que más cobran de la plantilla. Ellos sí que pueden estampar en ese grito sin cobrar. Pero estos jugadores de la plantilla que no, y los están metiendo en un lío. Entonces, bueno, que cada uno medite en su casa, con sus mujeres, con sus novias, con sus padres, con su lo que sea, y piense a ver si compensa en arbolar esta bandera de, no sé, de la cooperativa futbolística a Badajoz, que no lleva a ningún lado. Porque ya te digo, dentro de unos meses todos estarán en otros clubs y el Badajoz es la negua. Pero al momento se ha criticado ese club. Sí. Poniéndote en la piel de algún aficionado o de una persona ajena al club, ¿no ves tú esto como el inicio del fin? Bueno, les encantaría a muchos que fuese el inicio del fin. Pero no, ya te digo, la única diferencia que hay entre jugar en segundo y tercero, es que tienes que poner un poquito más de dinero. Tampoco es una locura. Es decir, no entiendo el concepto de que en primera red, de hecho, ya te digo, en primera federación sería muchísimo más caro el club que en tercera. O que en segunda. Porque todas estas categorías son todas definitarias. Si tú quieres competir para extender en primera federación a segunda, tienes que poner una millonada. En segunda no tienes que poner tanto. En tercera, siendo el Badajoz, prácticamente nada. Con lo cual, no sé cuál es el concepto este que se está difundiendo, entiendo que con las redes sociales y demás, que es el fin de la historia. Mira, no depende nada. El convenio, el convenio del concurso, tendrá unos plazos fijados con unas cantidades. Y mientras se pague, el club se le digo, y ya está. Que es que el Badajoz es deficitario en todas las categorías. Hasta que no se sube a segunda división, prácticamente todos los clubes de España son deficitarios. Y la propiedad, elige cuánto dinero quiere poner. Si quiere poner mucho, tendrá mejores jugadores. Si quiere poner menos, tendrá peores jugadores. Pero el Badajoz nunca está en un club que no sea en primera o segunda división, que gane dinero o que le sobre dinero. Entiendo que en primera federación, pues igual hay casos concretos, como en el Castellón, en el Deportivo de la Comunia o en Málaga, que con ese masa social y esos socios pueden tener equipos competitivos en poner dinero. Pero el resto, todos tienen el dinero. Unos más y otros menos. Entonces, por bajar a la tercera federación, el equipo va a desaparecer. No. Desaparecerá cuando no se cumpla el convenio del concurso de aceleradores. Es decir, ahora puede desaparecer. Que dependemos de la buena fe de los juzgados. Porque como no se paga la hacienda, no se paga nada del convenio, pues nos podrían ejecutar en cualquier momento. Es otra cosa que tendremos que poner al día. Pero evidentemente, el tema deportivo tiene que ir un poquito consonante. Es decir, ya que nosotros llegamos aquí y ponemos dinero y tratamos de salvar la situación. Hombre, también los trabajadores del club, que el club de torneja es de trabajadores, no te boicoten. Que van al día, que no se les debe nada. Que están fracasando estrepitosamente cada domingo. O sea, que me dicen, madre mía, que es la que estás entre ellos y que ellos tienen la llave de la caja del dinero. Maravilloso. Es que esta gente cobra sin merecerlo. Las cosas como son. Y ya está. Entonces, bueno, ellos verán lo que quieren hacer. A mí ya te digo, el equipo ahora mismo está en tercera. Está en tercera. Porque tiene cinco puntos de diferencia con la salvación. Y un ambiente lamentable. Ya está. Pero que ya hemos llegado con el equipo así, eh. Que ya no he perdido ni un solo partido todavía. Ya hemos llegado así. Entonces, oye, que no pasa nada. Que si quieren echar la culpa de este muerto a Grupo Olivier y los enterradores, ya que no se cuantos. Perfecto, pero bueno, aquí está la biblioteca. Cuando llegamos, y lo que va a pasar. Y ya está. Ya que hay que remontar mucho. Y con este ambiente va a ser muy complicado remontar. Pero que es un ambiente que no he generado yo y una situación deportiva que no he generado yo. Yo llevo aquí dos días. Ellos sabrán que es lo que les han prometido, que es lo que les han dicho, porque se está comportando así. Conmigo no he cruzado ni una palabra remontar. O sea, no hay nada que yo les haya podido decir que les haya ofendido. Ni que les haya molestado. Que es imposible. Lo único que he dicho es ponerle al día a todo el mundo en este club menos a ellos. Llevan dos días de tragedia. Alberto. Sí. Luis, yo quería saber un poco si os preocupa el nivel de imagen de cara a la copa la galería toda esta situación tan concursa. ¿Os preocupa un poco como propiedad? No, no. O sea, la imagen no es algo que me importe lo más mínimo. Porque si no, no saldría de casa hace años. Pues claro que no hay ningún problema. Este deporte y sobre todo desde el punto de vista directivo y acción areal se viene ya insultado y humillado de casa. Ya está. Y que no quiera que me insulten, pues que se dedique a esa cosa. Conozco pocos directivos de clubes de fútbol que nos han dado un chiquito dado tarde o temprano. Y ya está. Nunca nos hemos preocupado de la imagen que hemos dado. Nos hemos centrado en el tema deportivo. En extender a los equipos. En hacer buenas inversiones que luego repercutan positivamente. Y poco más. Está. Que la gente piense que... ¿Qué podemos hacer de campaña de marketing? Podemos hacer para mejorar o mejorar nuestra imagen. Pues ninguna. Mantener al equipo en la mejor campaña de marketing. Y los futbolistas se han empeñado en que no se pueda hacer. Y el año que viene y salgamos en tercera, pues la mejor campaña de marketing será extender. Y al año siguiente ascender de segunda a primera. Y al año siguiente ascender de primera a segunda. Porque el único negocio que hay en el fútbol es ascender deportivamente. Porque nadie te paga más dinero cuando estás bajando categorías. Imposible. Entonces... Pues ya está. Que... Que los jugadores decidan si quieren participar de nuestra inversión o quieren boicotearla. A mí me da igual. Yo voy a dormir exactamente igual todos los días porque a mí no me quita el sueño cuatro extorsionadores. O sea que... Con tranquilidad. Bueno. La última por mi parte. Te preguntaba antes sobre esa gente que piensa que esto es el inicio del fin. Apartándonos un poco más de lo económico. ¿Qué pensarías tú desde fuera? Como asicionado personas en el club. Insisto. De los hechos acontecidos. De vuestra llegada ayer por la mañana primera hora aquí. Hoy tres despidos a los jugadores de la primera plantilla. Bueno. Hombre. Bueno. Institucionalmente es un círculo. Eso está claro. Yo soy el primero. Que a mí no me gusta tener que venir a las nueve de la mañana con un cerrajero. A cambiar cerraduras y demás. Pero claro. También me gusta que cuando se vende un club te paguen. Entonces no sé por qué ellos están tan convencidos de que han pagado las acciones del club. Cuando... Yo sin hablar con Agapitas brutamente nada. En los dos principios en ti no nos ha llegado ninguna transferencia. O sea que no. No es una cosa que se pueda tener dudas. No te llegan dinero. No te llegan años. No han pagado las acciones. Nosotros vendimos. Porque considerábamos que aquí estábamos amortizados. Y que no... Nuestra presencia no daba nada bueno. Y de hecho vendimos muy barato. Para el momento en que se vendió. Nosotros vamos de aquí a cinco o seis puntos del play-off. Y a cuatro de la permanencia en primera federación. Es decir. Ni tal de tabla ni ni tranquilo. Que era lo que se aspiraba en la temporada pasada para la mejor. No lo estaban. Y nos devuelven un club. Con pie y medio en tercera. Y con deudas de todo tipo. Entonces claro. Evidentemente nosotros no estamos muy contentos de tener que volver en esta situación. Pero claro. No te pagan. ¿Qué haces? Desde ese punto de vista la gente pues evidentemente... Esto es un circo. Pero es que no nos ha pegado más remedio de hacerlo así. Ya que en el Deportivo pues circo y medio. Porque ellos sí que no tienen nada de lo que... Los futbolistas no pintan absolutamente nada en temas aceleriales. Tienen que venir a entrenar. Y para regalar el domingo tienen que hacer otra cosa. Pero ya te digo. Esto yo no sé. ¿De qué sindicato son estos futbolistas? Que se piensan. Que son los dueños del club. Ya lo pasó hace dos años. Y no pasa ahora. Es la primera vez en la historia. Y están muchos clubes. Que los futbolistas consideran que son los propietarios de esto. Entonces pues bueno. No sé. Que con vosotros sí que hablarán. Que os expliquen. A ver qué es lo que les ha ofendido tanto. Pero bueno. Ya te digo. Que no... Si ellos no dan el paso de querer hablar. Y de querer hablar las cosas. Yo les daba el segundo expediente mañana a primera hora. Y donde estoy en los juegos. Y que se les explique a la mujer. A causa de que están en el paro de repente. Ok. Muchas gracias.